¡Suscríbete al canal! Venimos acá, presionamos... ¡Ay, la puta madre! Ahí está. Sí. Muy bien, y ahí abrimos otra entrada. Perfecto. ¡Oh! Esto sale explotando ahora. ¡Bum! La puerta se mueve sola. ¿A quién más puedo saludar? Porque estoy tratando de saludarlo a todos y después no me dicen... ¡Oh, tú no quiero que me saludes! ¿A quién más? A Terrorific Jaxx, a Sonic16398, a LoquendoHectorXXXX, otra vez, muy pornográfico. A MrBlackGore, a Jeff... ¡Ah, no! Ya lo saludé en el equipo de todo. A ver... A Necro, a Neocrisis y 1489, a Ratoncitat. ¿A Ratoncitat? ¿Será así? ¿Qué es eso que está acá? Memorándum del periodista. ¡Oh, la mierda! A fin de encontrar la prueba necesaria para demostrar qué canibalismo enfermizo se da en nuestra ciudad. Es cierto que un hombre mató a gente para comer. Parecía como un animal feroz arrancando carne fresca. Era totalmente asqueroso. He oído rumores de que mucha gente está sufriendo esta enfermedad. Sin embargo, no se conocen aún sus causas. Otros misteriosos... Otros misterios de... Otros misterios de la actual enfermedad. Tendré que investigar sobre ella. Han establecido la ley marcial sobre Reconcite. Debido al canibalismo enfermizo, he perdido el contacto con los medios de fuera de la ciudad, pero no me rendiré. Como periodista, no cerraré los ojos ni pasaré de largo. Tenía que ser periodista. Como Dross. Tengo una obligación con la gente y con mi profesión. No creo que la enfermedad se haya extendido aún por todo el país. Pienso que esta ciudad posee la clave de su creación y de su cura. Es más, estoy seguro. Los militares han levantado un bloque alrededor de la ciudad. Para evitar que los ciudadanos escapen y difundan la enfermedad. La mayor parte de ellos han muerto o han entrado en contacto con la enfermedad. Sé que es lo correcto poner la ciudad en cuarentena, pero no puedo evitar autocompadecerme. Si me contagian o me comen, no importa. Mi destino ya está sellado. Todo lo que dejo es el periodismo. No me rendiré hasta resolver el misterio de esta enfermedad mortal. Acabo de descubrir que la enfermedad no se difunde por el aire, sino por otros medios. Ah, muy bien. Si no, ya estaríamos todos devueltos zombies. Hay una foto ahí. Foto C. O foto C. Han acabado con los policías. Con la policía. O sea, ¿quién saca la foto? No tengo la menor idea. Y mira, había un zombie ahí. No me di ni cuenta. Ah, y le exploté la cabeza. Bueno, no sé. Lo maté al toque. Muy bien, muy bien. Una fotocopiadora. ¿Será este el periodista? El que estaba acá. No veo nada. Estoy presionando aquí por todos lados y no encuentro nada. ¿Qué? Ven ahí abajo, ven ahí abajo. Ven que hay dos macetitas ahí abajo. Ah, ¿será que ahí abajo hay? A ver, ponen, ponen, ponen. Ven eso, ven eso. Ahí abajo, ahí. Qué raro. Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Ver a la puta madre. Encima, ahora no te da nada porque si me diera algo lo mato. Pero no me da nada. Bueno, creo que saludé todos los que pude saludar. Bueno, si me faltó alguien, por favor, rompame las pelotas y los vuelvo a saludar. Pero en serio, saludé bastantes. Bueno, también podría saludar a Termi Games por su gran juego. Que me hizo sacar muchos, muchos nervios. Pero bueno, me encantó. Y de lo que estoy hablando es el Dros Adventure 2. Qué bueno, fue muy buen juego. Quedará como otro juego que hice. Ah, no puedo entrar, ¿eh? Uh, qué loco, le hicieron mierda. Miren el cadáver ahí, está. Está todo y aplastado. Bueno. Nada de nada. Información exclusiva. Resuelto el caso de la montaña de... ¿De qué? De Arclight. El caso de la mansión de Resident Evil 1, sería. Creo, 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 creo. Creo en muchas cosas. Aquí hay un zombie. Un cadáver. Oh, otro cadáver. Oh, Dios mío. Otro cadáver. Oh, aquí está. La puerta mágica. Horario 9 a 17. La puerta se cierra. Autógicamente fuera de esta hora. De este horario, creo. Oh, le tocamos las rodillas y sacamos municiones. Bueno. Una maceta. Y acá está el magnífico reloj. Un reloj que no funciona. Faltan dos gemas y la placa... De la placa de las horas. ¿De las horas? Sí. Ponemos las dos cosas. Click. Muy bien. Falta una. Esto no parece suficiente para hacer la función del mecanismo. Acá está la última. Comprobar. Una brillante esmeralda verde. Pim. Y listo. Todo listo. Perfecto. Ahora entramos... Ah, no sé de qué lugar sea este. Pero entramos acá. Ah, sí. La puerta verde. Esperemos que no nos aparezca otra vez Nemesis. Algo obstruye la puerta del otro lado. No se abre. Hay un montón de zombies violándose por ahí. Chingue, chingue, chingue. Ah, por acá no podemos ir todavía. Necesitamos otra cosa. A ver. Voy a intentar matarlo, Nemesis. Ya que tengo municiones. Que ya lo maté desde el cuchillo. Voy a intentar matarlo. Este es un misión que va a levantar. Igual que el de allá. Voy a correr rápidamente. Y ya. Listo. City hunt. Aquí hay un zombie. Aquí hay un zombie. Aquí hay un zombie. No hay un zombie. Hay macetas. Hay macetas. Hay hierbas. Hierbas medicinales. No, hierba verde. Aún no está madura. La hierba. Pero la hierba siempre va a ser verbo. Bien. Continuamos. Felices. Contentos. Seguí con la guía. Oh, Dios mío. 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 ¡Pum! Sí. No, ¿por qué salí? Qué pelotuco. Ya veo que ahora vuelven a aparecer todos los zombies así como rebubiados. Ay, Dios mío. Me pegaría un tiro. Ah, menos mal. Este señor debe tener algo. Ah, sí. Yo sabía que tenía algo. Oh, y miren lo que tiene. Increíble. Tiene muchas cosas. Subimos al estilo Jill. Bajamos al estilo Chris. Corremos, corremos, corremos. Corremos, corremos, corremos. Hola. Oh, un zombie. Dos zombies. Esperen. Eso. Pum. Pum. Oh, sí. Pum. Muere. Muérete. Bien. No creo que tendría que haber explotado eso, pero no. Ya no funciona. No creo que tuve que haber explotado esa cosa, pero bueno, no importa. Entramos a la cosa esta y ahí van a empezar a hablar. Espero que. Ah, no. No, todavía no. Uh, pude haber traído los cables. Memorando del mecánico. Sé que te sientes intimidado por tu nuevo trabajo, Kevin. Así que déjame decirte que tú vas bien con los trenes. Mira, estos vehículos se fabricaron en 1968 y luego los importaron de Europa. A veces se desvencijan, que no sé qué significa, pero aún así funcionan porque son sencillos, duros y fuertes. Podemos contar con ellos siempre si tienen un mal día y no funciona bien. Tendrás que darle un buen repaso al circuito para cualquier problema. Una vez que sepas lo que está mal, podrás arreglarlo fácilmente. Estoy seguro de que podrás evitar esos desagradables fallos si compruebas las piezas a diario. Estos viejos trenes seguro que darán problema si no recuerdas examinarlos. Recuerda que tienes que cambiar algo. Tienes que cambiarles algo. Tienes que elegir las piezas adecuadas. Cuando digo adecuadas, quiero decir que si no puedes encontrar otra pieza original, busca algo que funcione lo suficientemente bien. En cuanto al aceite, tienes que prepararlo siempre aceite en buena calidad, pero para estos trenes. No olvides nunca, Kevin, que un hombre puede traicionar a los demás, pero una máquina no. Increíble. Buenos consejos del mecánico. Algunas de las piezas no funcionan. El cable de energía de la corriente está desconectado o no sé qué mierda. El fusil no funciona y se ha agotado una mezcla de aceite. Tres cosas que... ¿Cómo fue una chica como tú que logró sobrevivir? Hey, I'm your ordinary city. I'm a member of STARS. STARS? ¿Y me the RPD special 14? Hey, is someone wounded back there? Oh, this looks bad. They're coming. Get ready. Fire. Fire. Stay together. Calm down. You're safe now. Everything is gonna be okay. What? A mí me dijeron que lo podíamos matar. Nada que dé. A ver, vamos a intentarlo. Vamos a hacer un subestillo acá. Y otra acá. A ver. Pum. Pum. Bueno, el que me haya dicho eso se puede ir bien al infierno. Ahí está. Acá está. Bueno. Creo que voy a tener... Prepararme. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué son esas cosas? Bien No entendí nada, no mentira Bien, muy bien Eso funciona para mí Buen plan, señor Ok, gente, vamos a ir a mover Jill, pon esto en lo que le dio Fue una cosita así para llevar más cosas Y te da... Oh, dos espacios más Perfecto Acá está la llave Llave inglesa Ahora podemos conseguir muchas cositas más Sale control, está bien cuidada Perfecto, está abierto el cierre Muy bien Todo va de acuerdo a lo planeado Joder Que se está poniendo complicado Bien Espero que no me aparezca Nemesis ¿Dónde tengo que ir ahora? Tengo que ir al baúl Agarrar un montón de porquerías Y después irme más lejos todavía Para hacer la mezcla de aceite Opa Tengo un buen recorrido que hacer ahora Ojo Oh, Dios A ver si le... Pum Pum Bueno Uh, es justo No, no puede ser La idea era que no me agarre Oh, de los testículos No, por favor Todo menos eso Todo menos en los huevos No ves que me duele mucho Muere A ver si hay otro Ah, ese también está ahí Ah, ese también está ahí Pero bueno No lo matamos Ese también está descansando No lo maten No lo maten Digo que no lo maten Maldito ¿Por qué lo mataste? No ves que quería vivir Tenía toda una vida por delante Una familia Hijos Zombicitos Una zombi Una zombie Oh, un zombie Bueno No está Nemesis 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 No lo maten Eh, bien Hola, puta madre Acá hay otro zombie gordo Sí Zombie gordo Pum No se muere Ninguno se muere Ninguno muere Con un golpe crítico Diría yo Puta madre Y este se levanta Ese también Me gasté todas las balas ¿Por qué no traje la escopeta? Qué verga Eh, loco El gordo se la rebanca Ah, acá está la estatua Del presidente Michael Warren Del alcalde del presidente Dije yo Hay un interruptor No, no lo quiero pulsar Hola Hola Pum ¿Qué hice? Ah, creo que sí Creo que me da la El librito ese ¿Sí? Tiene algo en la mano Ajá Claro Sí, ya sé qué hacer ahora Perfecto Volvemos Ahora tenemos que volver Hasta el fondo Fondo, fondo, fondo Fondo Bueno Vamos a guardarlo Porque la verdad Que ya hace mucho Estoy grabando Y quiero dejar Quiero subir un poco El Minecraft Para después Espero que estén disfrutando El video, amigos Porque ya se ha acabado Este No sé cuántos videos fueran Pero bueno Eso fue todo Espero que Que estén bien Que la pasen súper Re bien Y nos vemos Hasta la próxima Esto Acá ¿Dónde lo vamos a meter? Acá Esto acá Esto acá No, esto acá Así Oh sí, oh sí, oh sí Vamos a llenarnos Esto Así Todo así como una bandera Verde Esto acá Esto acá Esto acá No sé para qué nos quedamos Con la tarjeta Si no nos va a servir Esto acá Los cables Los vamos a necesitar Pero para después No quiero ocupar espacio Esto sí Esto sí Esto Tiki 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 Esto no Munición de escopeta La guardamos Acá Perfecto Y quedamos así Nos vemos hasta la próxima Cuídense Pásenla bien Y nada más Nada más Nada más Ni nada menos Adiós Ahí, ahí está Adiós y cuídense mucho Zona comercial F9 Adiós y cuídense Música Música